hola qué tal corazones bienvenidos a mi canal yo soy jazmín y antes que nada como siempre quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones y para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en una tarjeta en el vídeo y en la cajita de descripción bien el día de hoy vamos a tocar el caso de una desaparición ocurrida en la Jomulco de Zúñiga en Jalisco este caso ha sido muy solicitado desde hace tiempo y más por la madre de este chico estamos hablando de la desaparición de Joel Orlando Méndez Robles de 19 años en ese momento hablando un poco de los hechos fue la madrugada del 26 de julio del 2019 cuando una patrulla junto con un auto color blanco estaban vigilando la zona donde vivía Joel y más concretamente estaban dando vueltas alrededor de su casa a lo que después se retiraron y llegaron unos autos quienes entraron a la fuerza a su domicilio y se lo llevaron casi sin ropa pues sólo tenía un boxer según su madre posteriormente ella acude a las autoridades y le mencionaron que esa noche no había ninguna patrulla registrada que estuviera en la zona donde ocurrieron los hechos por lo que todo apunta a que o era una patrulla clonada o era la misma policía coludida con las personas que se llevaron al joven menciona a su mamá que él era un chico sin problemas y que le gustaba tener amigos y ayudar a otros chicos que era cantautor y era un buen hijo por lo que no entiende el porqué de su desaparición al día de hoy han pasado casi dos años de la desaparición de Joel y las investigaciones por parte de las autoridades aún no han dado con el paradero del joven es por eso que hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a saber la verdad acerca de la desaparición de Joel Orlando Méndez Robles bien vamos a mover las cartas vamos a ver si están todas ordenadas porque no me gusta leer las volteadas o de hecho yo no las leo al revés me da lo mismo pero no las leo así por lo tanto siempre espero que estén bien ordenadas bueno están ya listas para dar la lectura ya las moví a nombre de Joel Orlando Méndez Robles su fecha de nacimiento la tengo aquí como 16 de octubre del 99 y la fecha en que se lo llevan de su casa fue un 26 de junio del 2019 entonces ya tiene varios años desaparecido como les dije este caso fue muy solicitado este por mis seguidores pero también por la mamá y bueno vamos a ver así que están listas para contarnos lo que pasó vamos a hacer un corte dos nada más y vámonos rápido vamos a ver fíjense que aquí ya me está diciendo que él ya trascendió porque me habla de que está bien que está bien que está con Dios que está en la luz va aquí está él es lo identificó de esta manera vamos a ponerlos acá sí bueno aquí ya nos está diciendo que ella trascendió que él está en la luz que está en paz Vamos a ver por qué Bueno, aquí me habla de cosas ilícitas Me habla de que este chico tenía oculto un trabajo que no se lo había dicho a su madre Recordemos que estas personas a veces lo hacen por seguridad para la familia Y entonces sí se meten en problemas, pero se callan la boca, no deben de decir nada Aquí también ya nos está diciendo que este chico ya trascendió Pero está bien, entonces esto fue aquí me dice un ajuste de cuentas Aquí me habla de que no salieron bien y son amigos Esto es entre ellos mismos, entre los mismos chicos con los que se juntaba Este joven y la noche en que estaban merodeando su casa Me dice que eran del mismo bando, como que eran del crimen organizado En patrulla clonada, efectivamente la policía no estaba ahí Aquí me dice que traían sus patrullas Entonces ellos hacen eso en la noche, andan patrullando y andan levantando gente Y también mueven droga, es lo que yo veo aquí Y bueno, esto solamente fue un ajuste de cuentas Por eso entraron hasta su domicilio y se lo llevaron Él me dice que está en las afueras, que se lo llevan como unos 40 minutos Entonces se encuentra hacia las afueras No se encuentra donde lo levantan Y que se comunica en casa por medio de los sueños Dice aquí, pero él está bien, está en paz, está con Dios Bueno mis amores, muchísimas gracias por estar aquí Ya saben, hay que compartir los videos para que podamos llegar a más, a más personas Muchísimas gracias, yo regreso pronto ¡Gracias por ver el video!